Señor, llena mi noche de serenidad y felicidad. Permíteme descansar en tu paz y renovar mis energías para el día que viene. Que la tranquilidad de tu presencia me envuelva y me dé la confianza de que, con tu guía, puedo superar cualquier obstáculo. Amado Dios, gracias por tu amor verdadero y por estar siempre a mi lado. Señor, te pido perdón por cualquier cosa que haya hecho hoy, que no haya sido agradable a tus ojos. Por favor, ayúdame a aprender de mis errores y a ser una mejor persona cada día. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén.